Ya habíamos hecho una entrega de reconocimiento a los funcionarios con más de 50 años, que son 4. Posteriormente hicimos un reconocimiento a 7 funcionarios que tienen más de 40 años. Y hoy estamos haciendo reconocimiento a 10 funcionarios, 2 que están ausentes, que tienen más de 30 años en la institución. Desde esta Junta Municipal, con este humilde y sencillo homenaje, queremos expresar nuestro agradecimiento por la dedicación de cada uno de ustedes en sus diferentes puestos de trabajo. No solamente un reconocimiento y agradecimiento, sino también un mea culpa, porque muchas veces entendemos que también la institución tiene una deuda histórica con cada uno de ustedes. Por eso estamos trabajando para que salga de una ordenanza que regula el funcionario municipal, para que el funcionario antiguo tenga la opción de acceder a un retiro voluntario. O inclusive, la posibilidad de tener una pensión graciable para que pueda ir a su casa y pasar esos años ya recubilados en la tranquilidad de su hogar, disfrutando un poco de su familia, de sus nietos, y cuidando por sobre todo su salud. Gracias. 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 Gracias.